El hummus es una de mis recetas favoritas ya que me saca del apuro siempre que tengo visitas. Es básicamente una pasta de garbanzos, la base son los garbanzos, cocidos por supuesto. Y lo mejor de los garbanzos es que una vez que ya los tienes cocidos, son muy versátiles para utilizar en otro tipo de recetas, como por ejemplo una buena ensalada o un arroz, le agregas garbanzo y ya estás. ¿Qué más vamos a agregarle? Ajo cortado. Si tienes algún problema con el ajo, esto por supuesto que no lo vas a agregar en tu receta. Jugo de limón. Y vamos a colocarle tahini. El tahini es pasta de sésamo. Si no consigues tahini a donde vives, puedes tranquilamente colocarle aproximadamente media taza de semillas de sésamo a esta preparación. Vamos a colocarle agua. Y vamos a licuarlo. Voy a agregarle sal y pimienta. Aceite la verdad no es necesario colocarle porque ya tenemos el aceite del tahini. Al menos que le hayan colocado las semillas y sientan que les falta un poquito. Pimienta a gusto. Y luego volvemos a licuar. Ya está listo nuestro hummus. Y lo puedes acompañar con baby carrots, que son las pequeñas zanahorias o con bastoncitos de zanahoria o con apio. Y para servirlo vamos a colocarle un poquito de comino, un poquito de pimentón colorado y luego, si te gusta, aceite de oliva. Y ya tienes una botanita, un snack para ti y para tus invitados. Que disfrutes del hummus. Gracias. 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 Gracias.